No, 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 no tengo dinero para pagar mi avión y traerte desde el cielo. Yo sé que estás con Dios, que te aviente México, aquí haremos una red de corazones con mucho amor. En el Zócalo, cántanos tus canciones de amor. Tus canciones alegres, tus canciones, que nos hacen a todos llorar. No, 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 no tengo dinero. Juanito nos dejaste llorando y cantando para ti. No, 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 no tengo dinero. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué no regresas? A siempre en domingo, ándale gordito. Todo el mundo te queremos. Todo el mundo te extrañamos, para abrazarnos y apachurrarnos. No, 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 no tengo dinero para pagar mi avión. Yo sé que estás con Dios, que te aviente México, aquí haremos una red de corazones con mucho amor. En el Zócalo, cántanos tus canciones de amor, tus canciones alegres, tus canciones que nos hacen llorar a todos. No, 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 no tengo dinero. Juanito nos dejaste llorando y cantando para ti. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. No, 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 no tengo dinero. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué no regresas? A siempre en domingo, ándale gordito. Todo el mundo te queremos. Todo el mundo te extrañamos Para abrazarnos y apachurrarnos Con tu lindo amor Con tu lindo amor Pronto regresarás Con tu mami En la resurrección Te extrañamos, Juan Gabriel Sabemos que estás en un buen lugar Que el Dios todopoderoso te cuida No te preocupes, estás muy bien Aquí todos oramos por ti Nos veremos muy pronto ¿Ok? ¿Recuerdas cuando oíste mis canciones en el recéptico? Yo también me acuerdo Oooo Gracias por ver el video.